Tras arrestos en las calles de Italia, Shiva finalmente está libre. Pero antes de recordar seguir mi playlist, sé el de Sir Totti, donde agrego que han sido unas listas nacionales. Lo que fue anterior jueves 26 de octubre del año pasado, el mundo de rap italiano recibió la noticia de que el joven cantante Andrea Arrigoni fue detenido. Y es que la policía de su país lo privó de libertad por los cargos de intento de homicidio y posesión de armas. Todo esto tras haber protagonizado un tiroteo en las afueras del séptimo milanés, localidad de Milán, e impactar a dos jóvenes con disparos en las piernas, mientras éste asistía al estudio de grabación del mismo. Posterior a su detención, a Shiva se le dictaminó la medida cautelar de prisión preventiva en el centro penitenciario de San Vitore. Y a cuatro meses del castigo, se optó por cumplir su condena, mientras pelea su juicio, desde su hogar. O sea, el arresto domiciliario. Y hoy, 20 de mayo, un día después de su declaración ante la jueza, Danina Bortolucci, éste confirmó que está libre, anunciándolo así por medio de un comunicado en sus redes sociales. Esta foto fue tomada el día que llegué a casa. Por fin pude volver a abrazar a mi hijo. Dios me dio una segunda oportunidad. Espero que mi historia se convierta en un ejemplo para mí y una lección para todos. Milano Angels Out Soon Tras estas palabras, en sus historias de Instagram contó I am back, o estoy de regreso. Para el interés nacional, el Jordan 23 se hizo presente en las muestras públicas de apoyo al rapero con Loprado Milano, el cual también es el nombre de su ensega colaboración perteneciente al álbum del chileno. Yo no me comparo, el palabra más caro, el hilo, un olor raro, te pago la flecha, mentido, te pago, dando un giro por Milano con la mia bella red, un camaro. R full età, missione completa, alziamo la moneta dell'import export. Sulla tu Adelax, schiacciamo la scheda puta, siamo en guerra como en lo propio. Per ti plazo tengo el polo d'orda, capace en foco en el copano, forza. Estoy freddo conmigo en esta strada, lo sanno Milano e ghiacciata. Gracias por ver el video. ¿Pero y tú que opina esto?